Muy buenas a todos chicos y bueno, última hora Ibrahimovic anuncia que vuelve a España ¿A qué equipo irá? ¿Real Madrid? ¿Barcelona? ¿Valencia? ¿Sevilla? ¿O será una vacilada más de Ibrahimovic? ¡Vamos a ello! Bien, pues Ibrahimovic ha subido una historia a su Instagram donde dice lo siguiente Un vídeo de él anunciando que vuelva a España y dice Hola España, estoy de vuelta Y ya se han encendido todas las alarmas, todos los periódicos, los medios ahí ¿No? Especulando a qué equipo va a ir Ibrahimovic Había rumores, se sabía que dejaba a Los Ángeles, ¿no? Pues bien, anda mirando y decían que si el Nápoles, que si el Milán, que su vuelta a Manchester Que si Boca Juniors, había muchísimos rumores, muchísimos Pues él hoy ha subido una historia y ha dicho Hola España, estoy de vuelta Anuncia que regresa a la Liga Española A la Segunda División, no se sabe Y mucha gente ya especula Suplente de Luis Suárez El Barça solamente tiene un 9, que es Luis Suárez Pero le falta, en mi opinión, un suplente de Luis Suárez Ibrahimovic, sería buen suplente con 38 años Sinceramente, no digo que sea mal recambio Para partidos estancados, salir ahí, en la segunda parte, quién sabe Pero, sinceramente, no lo veo Se fue mal del Barça, etcétera Pienso que no Real Madrid Está Benzema Pero Luka Jovic no acaba de encajar No acaba de marcar goles Zidane no acaba de estar contento con él ¿Habrá pedido para unos meses a Ibrahimovic? Es una opción Aunque con 38 años lo sigo viendo difícil Sevilla Que anda buscando un 9 Porque el look de Jong no acaba de arrancar El Valencia La verdad No lo sitúo en España Repito Todas las opciones son factibles Por supuesto que sin nada Es imposible Y menos en el fútbol Nada Ni que vuelva al Barcelona Que vaya al Madrid Nada es imposible Como imposible no hay nada Pero yo lo veo Difícil Por eso Esto es una confirmación real De Ibrahimovic Vuelve a España Para jugar al fútbol ¿O para qué? Para grabar un anuncio El problema es que si fuese Otro futbolista Te lo crees El problema Es que es Ibrahimovic Y sabemos cómo es Todo lo polémico que es Lo vacilón que es Puede ser una broma de él Puede ser un mensaje Simplemente para rirse de la gente Y a ver qué opinan los medios Puede ser muchísimas cosas Con Ibrahimovic Nunca se sabe Nunca Ahora mismo Repito Es lo más hablado Todo el mundo habla sobre él Porque había muchísimos rumores Y ahora claro Especulan 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 Y vamos a ver Por qué equipo ficha ¿Qué va a pasar? Que todo el mundo está situándolo en España Y al final igual ficha por la Liga China Es así Aun así ¿Qué opciones veo yo más que vaya? Pues sinceramente Si fuese en España Lo situo más En el Valencia Aunque tiene delanteros Han fichado a Maxi Gómez Etcétera Por lo cual Muchos sentidos no tendría Pero Valencia Español Puede ser Real Madrid y Barcelona Hombre Sería bonito Sí Lo veo factible Un 1% Pero bueno ¿Quién sabe? Por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Cómo veis este mensaje? ¿Creéis que es verdad? ¿Creéis que no? ¿Creéis que Ibrahimovic Dice este mensaje De manera seria? ¿O creéis que es una vacilada? ¿Que es una broma? ¿Que es una tomadura de pelo Para todo el mundo? Y ni él sabe a dónde va a ir ¿Creéis que volverá A la Liga Española? ¿O creéis que no? Barça-Madrid Dejadme Vuestras sensaciones Dejadme vuestra opinión Sobre Ibra Por supuesto Ya sabéis Dejadme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Un saludo cho No No Honte Dos Dos